la enfermedad del ojo seco es una enfermedad crónica y multifactorial que se debe a la falta de lágrima bien porque se produce poca cantidad o bien porque la que se produce es de mala calidad y se evapora de manera excesiva produciendo sequedad e inflamación en la superficie ocular el término científico por el que se conoce es keratoconjuntivitis y es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la consulta de oftalmología afecta a uno de cada 10 españoles mayores de 40 años y se considera de una prevalencia de aproximadamente un 10 a un 15 por cien de la población aunque hay cifras que lo elevan hasta un 30 por cien sin duda entre los factores de riesgo para desarrollar el ojo seco está en la edad y el sexo las personas de edad avanzada o las mujeres con alteraciones hormonales en la posmenopausia o en el periodo de lactancia pacientes que por ejemplo tienen factores oftalmológicos el uso de lentillas de contacto pacientes que están operados de cirugía de catarata o de cirugía del ASIC pacientes que utilizan por ejemplo colirios crónicos para el tratamiento del glaucoma o la hipertensión ocular como por ejemplo los antiglaucomatosos o pacientes que utilizan vasocontrictores para blanquear el ojo y que se venden en farmacia de manera libre también pacientes que tienen enfermedades crónicas como el lupus eritematoso sistémico el Sjogren enfermedades por ejemplo como el Parkinson donde parpadean poco cuando hay poca frecuencia del parpadeo pacientes que tienen alteraciones o malposiciones en los párpados pacientes que tienen o utilizan medicación crónica por ejemplo antitusivos antidepresivos pacientes que abusan de las pantallas o de aparatos electrónicos y que están muchas horas con un parpadeo deficitario y hace que la lágrima se evapore también aquellos pacientes que tienen un déficit en la alimentación sobre todo de la vitamina o que consumen poca cantidad de omega 3 y también existen factores como los ambientales a factores como el exceso de aire acondicionado, calefacción, ambientes contaminantes, el humo del tabaco pues si notamos cansancio o fatigo ocular, enrojecimiento ocular o del borde del párpado ardor, picor, escozor, sensación de cuerpo extraño o arenilla, fotofobia, necesidad de mantener los ojos cerrados, sensación borrosa que mejora con el parpadeo o cuando tenemos por ejemplo escamas o inflamación en el borde de los párpados, ojos pegados al levantarnos, todos estos pueden ser síntomas de un ojo seco, los síntomas en general suelen empeorar por la tarde. Es importante tener en cuenta que el ojo seco es una enfermedad silenciosa que no produce aparentemente muchos síntomas al inicio y no le damos mucha importancia, sin embargo podríamos llegar a entrar en un círculo vicioso que produzca que al final progresemos en la enfermedad y pasamos de un estadio leve a un estadio más avanzado. Por desgracia a día de hoy no existe un tratamiento con toda la eficacia que nos gustaría y aunque hoy por hoy es una enfermedad que no tiene cura, sí que podemos ofrecer un tratamiento que pueda ser personalizado en función de cada paciente y que va encaminado a mejorar los síntomas, a mejorar la calidad de vida del paciente y a evitar la posible progresión de la enfermedad. El tratamiento inicial consiste en lubricar los ojos con colirios, geles o pomadas que contengan ácido hialurónico sin conservantes, que son las conocidas lágrimas artificiales. También se pueden utilizar gafas que cubran el lateral de los ojos para mantener la humedad en el ojo, colirios antiinflamatorios o colirios inmunosupresores, colirios que van preparados con la propia sangre del paciente, por ejemplo el psorautólogo o colirios con factores de crecimiento. Tapones lagrimales para ocluir el punto lagrimal y mantener la superficie más humedecida. Higiene de los párpados aplicando calor, masaje y limpiar el borde de los párpados con toallitas especiales, ingerir complementos vitamínicos ricos en omega 3 y hay nuevas tecnologías que existen, por ejemplo el IPL, la luz pulsada intensa, que consiste en aplicar un láser en los párpados para mejorar o estimular el funcionamiento de las glándulas o también la microesfoliación palpebral, que es donde hacemos una limpieza mecánica del borde de los párpados y retiramos las escamas y la grasa que se acumula. Pues obviamente tenemos que lubricar los ojos con frecuencia, sobre todo en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, evidentemente lo haríamos con lágrimas artificiales, beber abundante agua, evitar el alcohol, el tabaco, aumentar el consumo de alimentos ricos en omega 3, como el pescado y las frutos secos, no frotar los ojos siempre que vayamos a playa o piscina a llevar gafas de protección. Parpadear con frecuencia deberíamos también evitar el abuso de pantallas y aplicar la regla del 20-20-20, que consiste en que cada 20 minutos descansemos unos 20 segundos mirando a 20 pies, a lo lejos que serían unos 6 metros. Evitar ambientes secos, por ejemplo el aire acondicionado, la calefacción excesivos, el humo del tabaco, ambientes con alta contaminación. Podemos ayudarnos, por ejemplo, de poner humedificadores en el ambiente. Siempre es importante mejorar las condiciones o el ambiente laboral, que es donde nos pasamos gran parte de las horas del día y en el caso de las mujeres es conveniente evitar el uso de cosméticos, sobre todo las mascarillas y los eyeliners, sobre todo aquellos que tienen el waterproof, que son aquellos que contienen alquitranes de brea y cera. ¡Gracias!